Estamos aquí en Villa Inflamable. Diego, ¿cómo te va? Fijate, va con toda su familia. Él tiene una tarea muy especial aquí en Villa Inflamable, que es vender carne que junta de un restaurante. Los que no alguien va desde helado de plástico, entonces es para darle algo más prolijo, ¿me entendés? O una bolsita, por no dárselo todo así nomás, ¿me entendés? Cada balde yo los vendo a 50 pesos. ¿No te da gana a veces de hacer un sabuchillo? ¿Te pensás que no me lo hago? Yo voy y les llevo los tachos, yo no sé si los van a comer o los van a comer ellos. Yo les dejo los tachos, subo al carro y me voy. Sí, los lavo, ¿viste? Los pongo para el guiso, para la empanada. Yo bajo, la vendo a la carne y así como la vendo, lo sirve para el plato de comida, para el guiso a la noche, ¿entendés? ¿Hace cuánto que vendés carne de una parrilla? Sí, la parrilla hace dos meses que vendo carne de la parrilla yo. Y a mí me va bien, porque yo saco la papuchería yo ahí. Gano para hacer la comida a mis hijos, eso. La gente muchas veces no consume todo. Sí. Y bueno, ¿qué va a parar? ¿A un gran tacho? ¿A un container? Yo saco la comida, ¿qué saco? Le saco los papeles, todo eso. Y después yo saco la comida, ¿qué saco? Agarro la saco a revender. ¿Qué viene a hacer? Esa carne. A ver acá, ¿qué hay? Nosotros le damos todo así surtido, ¿entendés? Carne, carne buena, pa, de calidad acá. Todo calidad esto. ¿No te da ganas a veces de hacer tus aguchitos? ¿Te pensás que no me lo hago? Así, chinchulito, para los perros. Si querés te lo podés comer vos. Acá están en los distintos baldes. ¿Cuánto vale cada balde? Cada balde es 250 pesos. ¿Estás siempre con el precio fijo o estás pendiente de la inflación? No, a la señora se lo dejo 40, se lo dejo a la señora. Ah, depende la onda que tengas. Depende a la señora, ¿entendés? Porque te lloran. ¿Esto fue al plato de un cliente del restaurante? Sí, va a un plato del cliente del restaurante ahí. Que de repente dijo... ¿Va a salir? Come un pedacito y después lo tiran a la basura. Claro. Y los otros vamos y después lo juntamos a eso y lo traemos y hacemos los tachos. Y ahí están sacando, tío. Cargáense, Luca. Pará, no cargáense, Luca, que lo cargamos más últimos. ¿Cuántos quedan? Ahí te traje tres. Sí, me quedo nomás. Tráeme aquí el tacho. ¿Puedes venir en una hora acá? Bueno. ¿Puedes entrar en una hora acá? Bueno. ¿A ver entre una hora ando entonces? Y tengo que venir a sacar un poco más. Porque están haciendo limpieza ahora. ¿Cuántas vidas te podés ganar por retirar la basura? 400 pesos. Aparte de lo que gano los tachos, más o menos gano como 6, 7 gama. Yo prefiero salir a hacer esto antes de salir a robar. ¿A vos cómo se te ocurrió que esto podía tener un plus, digamos? Y a mí se me prendió la lamparita porque me la hizo prender la lamparita a mi cuñado para vender la carne, venderla a la gente para los perros. La verdad, yo voy y les llevo los tachos y yo no sé si los van a comer o no los van a comer ellos. Yo les dejo los tachos, subo al carro y me voy. ¿Qué tal? ¿Cliente? Maestro. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Sos de acá? Sí, soy de acá del fondo. ¿Qué vas a comprar? Un poquito de carne para... Sí, los lavo, ¿viste? Los pongo para el guiso, para la empanada. O sea, es para vos, ¿no? Para tus perros. Sí, no, para mis chicos. Tengo cuatro pies en casa, sí. ¿No pisás una carnicería hace cuánto? No, a veces compro, ¿viste? Un poco a litro, más barato. Los menudos. Sí, menudos. Y todo eso. Y desde que apareció Diego con esta historia. Sí, lo compré pasa, ¿viste? Le compramos. ¿Y ni te fijás que hay...? No, no, después lo limpio, ¿viste? Como te digo. No le hiciste... ¿Sabés en cuál hay más vacío? No, no. ¿En cuál hay una tira? A veces sí, pero bueno, tampoco te vas a estar fijando, ¿viste? ¿Qué significó esto la primera vez cuando abriste el balde y...? Yo había un poco de carne, un poco de cositas que valían y lo fui separando. Lo que sirve, si no lo otro le ve a mis perros. ¿Lo hacés vos? ¿Lo hace tu mujer? No, lo cocino yo, mi bruja, sí. ¿Viste que la carne, digamos, tiene un ciclo la carne? Sí. Pero como te digo, lavándola un poquito lavandina... Lavandina, el proceso es lavandina. Sí, por la duda. ¿Te faltaba carne así en el plato del día a día? A veces sí, pero ¿por qué no? ¿Cuánto hay acá? Esto si lo pesás, lo ponés en una balanza, ¿cuánto te da? La balanza tiene más de 5 kilos. Sacá la cuenta, 5 kilos a 190, la carne esa que está ahí... Vos tenés que estar comprando esta carne, ¿sabés lo que gastan esta carne? Carne del día, doña, que era para los perros, ¿eh? Todo carne del día. Ahora le caso a los 50, no terminamos de grado. Gracias, doña, ¿eh? Disculpe la molestia. Ella es una clienta de los otros que siempre, a veces, le venimos en detacho. ¿La carne que vos le comprás a Diego? Sí. ¿Es para la familia? No, es para los perros. Es para los perros. Es para los perros. Yo tengo 4 perros y por ahora es para los perros. Nunca digo nunca porque no sé, si está en monestad y si se puede consumir, cómo no. Lo hemos hecho antes porque antes no teníamos trabajo y íbamos a cirujer. No tengo vergüenza. Ok. Comíamos de la basura. Antes de estar con esto de la parrilla, ¿qué usabas con el carro? Salí a cirugía. A juntar cartón. ¿Garpa más lo de la parrilla? Yo te digo la verdad, gano más la cirugía que en la parrilla. ¿Y por qué hacés lo de la parrilla? Y lo hago porque me dan carne. Porque no está como para comprar carne. Diego y su delivery de la carne que sobró de un restaurante que está del otro lado, donde hay cemento, donde hay luces. Inflamable siempre es lo mismo. Siempre estamos hablando de Villa Inflamable como un lugar postergado, donde todo está por hacerse y pasan los años y la situación en la misma. Acá vamos a bajar a vender los últimos tachos que tenemos. Acá te compran los dos. Mirá, es una casita más armada. Esto lo ayuda para la garrafa y para la comida. Listo. El destino. ¿Es comida para los perros? ¿Comida para los perros? ¿Vos qué la vendés? Digamos, vos te bajás y la vendés. Yo bajo, la vendo a la carne y así como la vendo, lo sirve para el plato de comida, para el guiso a la noche, ¿entendés? Porque lo dan todos pedazos de asado, ¿entendés? La mayoría comemos asado todos los días. ¿Entendés? La historia de Diego, una historia distinta, ¿no? Se me acercan muchos para que yo le pueda dar una mano en el tema de la comida, que por ejemplo, todo lo que viene de la mesa, lo que se tira, bueno, eso directamente va al tacho, pero después hay, no sé, una lonja vacío que le falta un pedacito, eso va en un tacho aparte, que es para la gente que viene, ¿entendés? Que también lo damos todos los días. Ellos seleccionan, ellos más allá de que hay un tacho y se juntan toda la basura, ellos seleccionan. Yo calculo que lo que hacen ellos es de ahí sacar porciones para todo. Sí. Sea el animal o sea ellos para comer. Cuando hay les doy, ¿tapocos tienen motivo de enojarse? No, no, claro, además no hay vínculo alguno entre lo que él se rebusca y... Yo trato de darle a todo, de complacer a todo. El que no se puede llevar un poco de pan, en el que no se puede llevar un baldecito, le decimos, ¿no te quedó algo? Sí, yo se lo doy en baldes de helado, de plástico, entonces es para darle algo más prolijo, ¿me entendés? O una bolsita, para no dárselo todo así nomás, ¿no te metes? Diego, ¿cuántos hijos tenés? Yo tengo nueve. Sí. En total con él diez. Con tus 40 años de vida, él tiene 17. Él estuvo mucho en la calle. ¿Qué consejo le das, digamos, para este país que siempre es difícil, donde lamentablemente hay pobreza, donde la calle es un peligro? Yo le diría que se tendría que ganar el pan del día, no salga a robar, y que gane su platita, corredadamente. Estamos hablando de un lugar en el que falta todo, de Villa Inflamable. Todo falta, están viviendo en la miseria. Yo me pregunto, ¿alguna vez habrá un plan para Villa Inflamable? Digo, hace 20 años que voy a Villa Inflamable, y siempre me encuentro con lo mismo. No hay acceso a la luz, están colgados, cada vez se ve más agua porque se está hundiendo. La situación del agua, el uso discrecional de los bidones para que la gente pueda usar agua. ¿Alguna vez un intendente avellaneda se va a poner a la turla de las circunstancias? Porque digo, si es peligroso para vivir, bueno, a ver, un predio y que se vaya a otro lado. Tenerlos así es increíble. La cuestión de la comida, bueno, es un tema a atender, ¿no? Porque a muchos les hace ruido. Algunos me decían por ahí, en algunas parrillas donde se remarca el tema de la lavandina, ojo, ¿eh? ¿Dónde te metes a comer? Este restaurante se come muy bien. El caso es que volvió la carne a Villa Inflamable de la manera de julio. Es lo que hay, María. Muy triste. Ojalá que algún día puedan sentarse en una mesa de ese restaurante. Por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto.